Ahí no salís, mobo. Me metes más en el ángulo. Pero, ¿por qué no lo pusiste en la mesa? Yo lo volvía, ¿por qué no lo pusiste en la silla de atrás? Ponte un cachito más acá, mirá, y entrás mejor ahí. Hijo de puta, porque tengo la estufa esta que me está cocinando a la espalda, boludo. Te hace bien a la pequeña musculatura que tenés, incipiente. ¿Sabés cuál es la musculatura grande que tengo? Mirá. No seas gualando, no corresponde ser grosero. Mirá esto, ¿viste el movimiento que yo te hacía cuando yo te decía? No, no seas grosero. ¿Eh? Tengo una musculatura después abajo, ¿por qué? ¿Por qué la grosería sin necesidad? ¿Eh? ¿Por qué grosería? Si no sabes, escuchame, yo te dije, te dije... Mirá, mirá la lucecita que pregunto, mirá. Escuchá, yo te dije, tengo una musculatura grande abajo, y vos dices, ¿por qué grosero? Sos un mal pensado, si me explica, vos sos un sucio. Porque yo te estoy diciendo, ¿cuál es el músculo más grande que tenemos? Es el cuadricep, y está abajo. Es una grosería... Es, pero... Miren qué lindo atardecer, bueno... Ahí se apaga la luce, la luce. No. Estoy hablando del cuadricep, no sé por qué pensaste otro músculo. Este es el stream del momo, este es el mío. A los que están en el momo, ¿puedo tirar un chivo o no? Tirá lo que quieras. Cristian Martin 03. Cristian Martin 03. Es el Twitch mío. El Twitch del vikingo, vayan a seguirlo. Síganme, ¿no? Sí, boludo. Nos juntamos los dos mundos. El mundo... Bueno, hay mucho en común en realidad, ¿eh? Cuando uno sí conoce, ve que tiene mucho en común, ¿no? No, vamos. Tenemos mucho en común. De otras épocas, pero formas de ser y de pensar parecidas. Sí, hemos coincidido mucho más de lo que esperábamos. Los que pronosticaban un final de la vida de momo temprano, guerraron. Estamos perfectos y acá está el momo, impecable, con el plumífero intacto. Los italianos son divinos. Vos sabés en Inglaterra, por ejemplo, en un lugar de sitio. Dicen, no, para tomar café esta hora no, tiene que comer. Los italianos son horas, ¿verdad? No hay gente más hospitalaria que ellos. Yo te lo dije. Y esta es una Italia que se está levantando de lo que fue la pandemia. Italia fue el primer país, bobo, mirá que yo lo sigo cerca. Lo cerraron cuarto. El primer país que le mostró al mundo lo que pasaba. Lo que se venía. Lombardía. No. Lombardía fue la... Bérgamo. ¿Y es Lombardía o no? Es Lombardía o Bérgamo, no. Claro, Bérgamo, es la zona de Lombardía. Milano. ¿Pero no es más Milano? No, es Milano, Lago de Garda. La verdad no estoy seguro, para mí que suelo ser un fuerte en geografía. Metete un cachito más acá, vamos. Bueno, pero las imágenes de Bérgamo, un pueblo también así metido en las montañas, el hospital colapsado y los... porque lo que venía de China, viste, lo mitó, lo tomamos con pinzas. Los italianos fueron los primeros... los médicos italianos de Bérgamo mostraron el hospital colapsado de Bérgamo y dijeron, esto no es una gripe, esto es neumonía. En inglés y lo dijeron y mostraron. Estaban colmados en Bérgamo. Me da rostro. Mira, esta es la grosería a punta de la lengua, pero vos no voy a... No voy a... Estamos hablando algo serio, Bobby. No me dejaste terminar de hablar. No, no, estamos hablando de algo en serio y tenés que meter ya tu chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Yo los amo, es mi segundo país, este es mi lugar favorito en el mundo, pero subieron los precios de todo. Yo digo que yo vine en el... Agarrá la taza. No me rompas las bobas con los dedos. Agarrá la taza. No me rompas los bobas con los dedos. El momo... Vale, paren, porque voy a agarrar las cosas como te gustan a vos. Ahora, no, ahora está simulando. No, vas a romper el vaso y el viquere, señor. Mirá, mirá. Simula, el momo agarra y levanta el dedito chiquito. Ahora le enseñé a agarrarla así. Así, pero me levanta el dedo y le dije que si levanta el dedo, en mi presencia le aplasto el dedo chiquito. Mirá, 3.000... 3.600, es mi récord. Christian Martin 013. ¿La gente puede hacer dos streams al mismo tiempo o no? Creo que sí. En tele no. O sea, en la tele no. ¿Cómo en la tele no? Claro, no pueden poner en el televisor dos streams. ¿Y en la computadora? En la computadora sí. ¿En el tablet? No. Christian Martin 013. Estamos a dos cámaras. Mucho mejor el plano de momo que es el que manda acá. Sí, Chris, podemos poner la gente. La gente es tremenda. A mí, ¿sabes lo que me gustan mucho estos momos? Yo sé que vos tenés muchos más que yo. Y que la interacción... Pero a mí me gusta interaccionar con la gente porque yo estoy lejos de la gente. Bueno, a mí es algo que me gusta mucho y es algo que me critican de que miro mucho el chat. A mí leer los mensajitos acá... Dicen que no hay que darle tanta bola a la gente. No, 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 yo estoy totalmente... Bueno, yo estoy de acuerdo con vos. Yo estoy de acuerdo con vos. Esto es por la gente. Para mí, yo sé que yo trabajo acá, para allá no interactúo con la gente todos los días. Y para mí estar en contacto así, poder interactuar es un placer y contestarle las preguntas también. Muchas gracias a mi amigo Fernando Soria, que está viendo. Hola, hermano, muchas gracias. Yo sé que vos fuiste uno de los que más confió siempre junto con el Pochito, con tu hermano. Vamos a tomar... Con todos los pibes de la plata, con los amigos de mi barrio. Vamos a tomar... Agarramos la taza. La taza como agarra el momo, que hace así. Que pusieron la mano en el fuego por este proyecto y la estoy rompiendo. Que esto va para todos los puntos que se bajaron cuando no se tenían que bajar. A todos esos hijos de puta que dijeron que me iban a bancar y no me bancaron, la tienen toda dentro. Es un streamer, señores. Ay, mirá, los tanos si no entienden absolutamente nada de qué pasa. Pusimos la luz y los tanos se creen que llegó a Hollywood. Mirá lo que pone ahí, mamá. Llorando a moco pendulo con sus siervas. La mamá te extraña. Porque le dediqué las últimas semanas a mi familia. Está bien. Hay una parte de esto que en mi caso vos lo viste. Ahora me toca tres semanas en París, tres semanas... La gente dice, claro, París. Igual yo sigo pensando que duro es el albañé que se levanta a las cuatro de la mañana o a las tres de la mañana. O el panadero que tiene una vida rutinaria. Pero realmente es duro porque... Momo tiene 30, yo tengo 50. En generaciones diferentes yo ya tengo mi mujer, mis hijos y no es fácil. Pero bueno, ese es el trabajo. Y yo por ahí cuando era chico, a los seis años ya tenía mi diario, Momo. Y a los seis años imprimía 100 ejemplares con la rotativa. Había que ser el máster página por página. La fotocopia cuando salió era toda una novedad. Mirámos la fotocopia. Y era cara. Y todos los nuevos más caros siempre. Después salen competencias y todo. Y una de mis fobias más grandes son los gatos. A mí me encanta. Le tengo terror a los gatos. Terror. Pero no es fácil estar lejos de la familia. Este es el chat de Momo. Y este es el mío, CristianMartin03. Acá estamos tomando un capucho, como le dicen los italianos al capuchino. Que realmente no se toma la tarde. Estamos haciendo algo que no corresponde, pero bueno. ¿Qué es esto, Momo, lo violeta que sale ahí? El tren del Jair. ¿Qué es eso? No tengo ni puta idea. A mí me aparece y yo nunca le doy bola. ¿Pero de qué se trata? Es como algo que aparece cada tanto. Es como algo que aparece cada tanto. Eso que ven ahí, al lado de la cabeza del Momo. No se está por quemar nada. Ni es que el Momo está haciendo magia negra. Ni vudú. Es una estufa que calienta. Que me está quemando bastante. No, no me está quemando, pero tengo... Me mojé todo. Tengo las patas mojadas. ¿Por fin te mojaste? Porque te digo una cosa. El otro día estabas muy cómodo. Mientras yo estaba haciendo estrés sin cora en la calle de Nápoles. No, pero estaba en la plaza esa. Y a vos te tenía en el paraguas como si fueras Perón y Rucci. Me bancaron dos argentinos que... Muchachos, porque en un momento se venía el diluvio universal. Yo tengo los pies papás. Y con la televisión va al aire a tal hora y había cinco móviles. Lo tenía el turco Maradona ahí, al amigo de Diego, a Estefano Sechi. Y que vinieron hasta ahí, viste, que no es fácil. ¿Cuánto se gastó en la estatua de Diego? 80.000 euros. ¿Y? 100.000 dólares. 100.000 dólares. Estefano Sechi, amigo de Fierro de Diego. Estefano, ¿a qué se dedicaba? Estefano es uno de los que tiene, no sé con qué limitaciones y con qué extensión, parte de la marca Maradona. Estefano trabajó con Diego muchos años y está... Y hay problemas judiciales, ¿eh? Que no me voy a meter porque la verdad que no sé los detalles, ¿eh? Él me lo dijo él. Pero le hizo ganar mucha plata a Diego. Estuvo 20 años con Diego. Viste que Diego era bastante volátil también con esas cosas. Estuvo mucho tiempo. Y Estefano, la estatua, que es la mejor, la más linda, que se inaugura el domingo, la más realista. Estefano dice que él le hizo hologramas 3D a Diego en vida. De la mano y del pie. Sí, por ejemplo, la camiseta de Diego, de partido con Inglaterra, termina el partido en México y se le acerca Steve Hodge, mediocampista de Nottingham Forest, un mediocampista... Ahí, viste. Se la cambia y Diego se la da. No. Se la cambió. Y el tipo, la camiseta tiene un valor. Pero bueno, así era el Diego. Un rival se la pidió y Diego se la cambió. Una camiseta única que tiene una historia muy particular que la terminaron usando porque le gustó a Diego, porque se hizo estando directamente en México. Los números eran de fútbol americano, no eran números de fútbol, se pusieron números plateados. Por eso ni siquiera las réplicas se pueden hacer iguales. Es una camiseta muy especial que tiene como bastones de diferentes colores, porque es un azul claro, un azul oscuro. Pero bueno, la cambia con Steve Hodge, que era un mediocampista promedio de Inglaterra. Y el tipo, bueno, obviamente después se convirtió en lo que se convirtió. Obviamente Diego no tomó dimensión en ese entonces de lo que significaba. O sí la tomó, la verdad que no lo sé. La gente por ahí se acuerda si Diego habló de eso. Y Steve Hodge, que es el dueño de la camiseta, la donó... No la donó. La prestó. La prestó al Museo de Fútbol en Manchester. Y Stefano Sechi, el amigo de Diego, hizo una reproducción real con el holograma de la mano de Diego en oro. Y Stefano quiere llevar la mano de Dios al Museo de Fútbol en Manchester. De oro. De oro. Eso es una locura. No. Qué bien, qué bien. Bueno, ahora sí rompiste tu récord, ¿eh? Nunca tuve tanta gente, ¿eh? ¿Cuántos tenés vos, Momo? Y a mí me debe haber bajado. ¿Cuando entré yo, te empezó a bajar? No, no, tengo 13.000 y pico. 13.000 el Momo y yo estoy con 4.500, que creo que nunca tuve tantos. El domingo, la inauguración entonces de la estatua en el Estadio Diego Maradona, ex San Paolo. Bueno, ahora como estamos haciendo streams simultáneos, ¿auna vez hiciste esto, Momo? ¿Conectar dos streams al mismo tiempo? Sí, pero con dos plataformas diferentes. Esto lo hemos hecho con Ibai, con Eri. Ok. Y... Por lo tanto, no sé qué reglas aplican acá. ¿En qué sentido? ¿Las reglas vikingas o las reglas larva? No, vos en tu stream hacé lo que quieras. Pero están conectados al mismo tiempo, o sea... Bueno, vos hacé lo que quieras. Y yo hago lo que quiera, de eso se trata, ¿o no? Pero están prendidos. Vos me hacéis tomar como un pelotudo, agarrando las cosas como si fuera un... En este stream que se ve acá, no se dicen malas palabras. Y en ese sí. Yo me voy a empezar a hacer... Vamos a... Es la hora de tomar el té. Es la hora de tomar el té. Voy a agarrar las cosas como te gusta a vos, ¿eh? Como hombre. Tomen. No digan beber. Señores, me dispiace, un poco strong se lo voy. No, no hay problema. Te quiere... En este stream... Si cosa llega a manchar, una cosa picolina. Y para tomar Coca-Cola, porque no se puede tomar otra bebida, acordate, ¿eh? ¿Es el menú? Esco. Sí. Ahí viene el señor del veño del restaurante. Mirá que lindas las columnas del restaurante con las sirenas de... Como si fuera un barco, ¿no? Fueron un busco. Está inspirado en un barco. Je, en francés, Je Black se llama el restaurante. Je, en francés, es la casa de uno. Tu casa es Je Momo. Mi casa es Je Cristian. Je es una parola francesa. Significa la casa. La casa negra. La casa negra. Por eso, es la casa de... Vos decís Je... En esta casa, la casa negra. Je Cristian. En la casa de Cristian. Sí. La casa negra, Je Black. No, no me caen muy bien los franceses. ¿Por qué no? Son bastante maleducados cuando vas. Gente pedante. Son sucios. No confundir francés con parisino. Un poco. A ver. Estuve en Niza y tampoco... Costa Azul. Costa Azul. En Niza no es parte de Francia. Me ha parecido un igual de... Señores, por favor, pizza margarita. Margarita. Sí, simple, cosí. La chía. Obviamente que debe haber excepciones, sin duda. No todos los franceses deben ser así. La mitad de mi familia es francesa, aparte de mi mujer y... Son piolas. Sí, sí, sí. Es como en todos los países. Uno, para juzgar... ¿Qué vas a decir? No, no, no. Hay que conocerlos bien. No puede decir nada porque obviamente tiene que... Como que yo ganaba y no... Pero no, lo que reconozco es que a veces hacen todos lo mínimo. Es una que es cultural, ¿eh? No, y son bastantes soretes porque saben que vos no hablas francés. No, no, no. Hablas en inglés, haces los boludos. No te responden. La explicación es así. Para que aprendes. Aprovechá y aprendes algo. No, no, no. La falta de educación no tiene explicación. No, no, no. Porque uno va a Francia y le dice lo primero, do you speak English? Y para ellos, que es del mundo francófono, no. Es como si vas a... Es como si fueras a Brasil y le dices, ¿vos es falo español? No, falo portugués, te digo brasileños. La cultura de una lengua en el país donde se ingresó, Francia. Es como si vas a Inglaterra y le dices, ¿sí? ¿Para de vos francés? No, no hablo francés. El francés se siente que es tradicionalmente el gran rival del inglés de hace mil años. Dice, no, ¿por qué tengo que hablar inglés? Y entonces, ¿por qué tenés que recibir mis dólares y mis libras? Ah, viste, ahí ya no somos tan franchute, eh. Una cosa es el turismo, París es la ciudad más visitada del mundo. ¿Y de qué viven? Pará, pará. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ellos se ofenden porque todos piensan. Cosas es el mínimo esfuerzo de hablar el idioma francés y enseguida cambia el tema. Pero vos me estás hablando en serio. ¿Vos querés que un argentino hable francés cuando en el colegio te enseñen? Señores, no, no, como italiano, como tú, si es italiano, si arriba a qualcuno que te dice, ¿Do you speak English? Porque hay turistas. Aparte que no soy italiano. ¿De dónde soy? Ucrania. ¿De Ucrania? Bueno. Si arriba a qualcuno que dice, ¿Do you speak English? No, 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 si. Tomá, pero bueno que te digo, porque son italianos. Porque son italianos. ¿Es ucraniano, señor, díctor? Pero sí, es ucraniano, pero es un lugar turístico y Mor fa de eso. Tiene que comer del turista. Lui dice que cuando va en Francia... El turista es más importante. Sí. Por eso es necesario aprender el lenguaje... Escucha, escucha. Lui dice que el francés no es amable porque... Exacto, pocos francés que hablan inglés. Pero ves que no paran de cerrarte el culo y seguir, si quieres seguir... Porque yo digo que cuando va en Francia y dice Si hablan inglés y el francés es la suya lengua. Yo he estado en Francia, pocos hablan inglés. Porque él habla francés porque él es la lengua francesa. Una cosa es el paro, el restaurante. Una otra cosa es que tú tienes en medio de la gente. Yo hablo de todo. Es un orgullo de hablar francés que es la casa de la lengua francesa. Es un orgullo... Es un orgullo... Porque no hablo de otro lenguaje... Porque soy francés. Yo tengo un amigo que en Inglaterra hay un urso... Ucraniano... Y yo me entreno con él... Para hacer la lucha. El urso ucraniano... ¿Me dices? El urso ucraniano. ¿Vos le dices? Argentino. Ah, sí, de América. Sí. Yo argentino, él no tiene tierra. Es desconocido. Él es italiano, argentino. Como en la época, la Unión Soviética. Es toda la Unión Europea. Mezzo argentino, mezzo italiano. Mezzo italiano, mezzo italiano. ¿Estás cerca de aquí? ¿De la Campania? No, no, de Parma. Un pequeño pueblo. Un pequeño pueblo. Bueno, fuerza Ucrania. Gracias, gracias. Gracias, eh. Gracias, eh. Bueno, una vez más... Los ucranianos... Una vez más, para no cambiarnos de tema porque quiero volver sobre lo que acaba de pasar. No, no, es ucraniano. Y quiero volver sobre lo que acaba de pasar. No, me equivoqué. Te voy a contar... Te voy a contar lo que acaba... El francés es... Pará, porque la perdiste. Así como te crees que las ganás todas. Esta la perdiste. Y yo te voy a decir... Voy a tomar el té como morro. Levantar, lo dije. ¿Sabés lo que significa esto? Este gesto? No. ¿No? No. Bueno, yo te voy a explicar lo que es increíble. Este gesto significa que tenés el fulo cerrado porque te acaban de cerrar... No digas malas palabras. Te cerraron el orto. Entonces te quedó... El señor es ucraniano. ...como una muñeca. Te lo dijo un tipo que trabaja en un restaurante que atiende. En un lugar turístico. Me equivoqué. Me spanglié. ¿Cuántos turistas atienden acá? ¿Cuántos? Millones. Sí, bueno, está bien. Millones. Acá ha venido Suárez con el yate. Messi ha estado acá. Ha estado... Todos vienen a positar. Me encanta... Hasta Bill Gates ha estado acá. Entonces... ¿Cómo todos vienen a estar? No... No sé si. Wikipedia. No, que Wikipedia. Yo estaba acá. Se veía un yate de 4 cuadras. Cuando vos preguntás, te dicen... Este es el de... Tal. Este es el de... Tal. En... Ferragosto, eh. Temporada alta. El día ese... Cierra tu alta. No. Ferragosto es... Es como decir... Arranca la temporada alta. Las vacaciones altas de... Son... Creo que son 20, 30 días. Que en Italia todos vienen a la costa. No, pero hay un día que es Ferragosto. No, no, no. Ferragosto es... Señore... Ferragosto... ¿Es un día? ¿Cómo es Ferragosto? Ferragosto es una temporada o es un día? No, no. Si dice en inglés. E Ferragosto... 15 agosto. 15 agosto. E Ferragosto... Con Ferragosto. Non es un tiempo prolongado. No. Es un deportado. Si dice, es temporal. Temporada. Per agosto es un día. 1 día. Engás que todo ha quech выс spiritual sh flames! Es $15 agosto! Cuando nos reduzTakeamos con tu plan la col indisp magicianテ. viste venís a desaginar está tutto chiuso para vos, señor Italiano el francés no existe educación en general no, 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 decí la verdad no, 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 no me lo ha dicho y dice que el francés no existe educación que es que es algo así, arrogante yo hablo pero no Porque saben hablar en inglés y no te hablan en inglés. Porque ellos hablan francés. Y los francés son un poco extraño. Diversos. Son diferentes a los italianos. El italiano es educado. Un poco extraño. Gracias. Gracias. Otro más que cierra tu culo. Otro más que cierra tu culo. Otro más que cierra tu culo. Cierra tu culo. Es el mechón acá. Otra vez tu culo se encuentra cerrado. Es como Ferragosto. Ferragosto es un día. El mono decía que era una temporata. Inventa palabras en italiano que las pone en español. Temporata. Es stagione. Suena las campanas. ¿Te gusta cambiar el tema cuando te rompen el culo? No, pero que ahí ya está. Hay que cerrar y mover ya al siguiente. Bien, bien. Yo conozco a los franceses. Viví en Francia. Y me trataron bien. Y aprendí francés en tres meses. Andá por Europa y preguntá cuál es el país que más odia. Alemania. Y te va... Yo no escuché nunca que venía en Alemania. Siempre me dicen Francia. España, Francia. Portugal, Francia. Italia, Francia. Todos te dicen francés. ¿Quién es el peor? El francés. Ahora, vos me decís el sentido de pertenencia. Si vos sabés inglés, ¿por qué no le respondés a la gente inglés? Por mala educación. No es por... Bueno, igual estamos hablando desde Italia de Francia. Venía a París un día y vivimos y vamos por Francia. Yo tengo la familia de mis mujeres. Estuve cuatro veces en Francia. No, cuatro veces estuve en Francia. En Montmartre. Montmartre es un lugar político de Francia. No, porque me los monté de nuevo en Montmartre. No. La torre Eiffel y de aquel triunfo no es Francia, Bobby. Ni Niza tampoco. Pero estuve en Normandía, estuve en Niza, estuve en Versalles, estuve en París. Estuve en Mónaco, que es la misma mierda con diferente olor. No. Mónaco nada que ver. En Normandía son... Entonces todos los franceses son buenos, menos los pariseños. No, no, no. Esto es una locura que me la queda a discutir cuando todo el mundo sabe que los franceses son una mierda. El francés es gente educada. Es gente educada. Muy educada. Muy correcta. Me hierve la sangre. Por ejemplo, en la región donde es la familia de mi mujer no dicen malas palabras. Dicen siempre por favor, gracias. No, no me parece eso. El parisino, pero París puede ser una ciudad complicada. Hay mucho roce entre ellos. Yo te hago una pregunta. Vamos a simular una situación. Vos sos dueño de este bar. Entonces viene alguien y yo... ¿Vos de qué viviste? La gente que viene a conocer este bar. Vienen y te piden un café. Yo agarro café y te hago... Tómatelo. 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 Como el culo. Lo que te merece es que te vaya como el culo. El parisino vive del turismo. ¿Y qué es lo que le merece? Que le vaya como el culo. Cuando atiendan bien a la gente, será otra cosa. Esto es una discusión. No, no. Es que es una discusión que ya perdiste. Una discusión. Filosofía barata de cafetín. Pero bueno, estamos con café así que... Y con el Momo así que no podemos hablar de algo más allá. Respeta España. No me toques. Igual, ¿sabes por qué te...? Gracias, me picaba la nariz, dice. O no. La gente dice mucha paga. ¿Qué son los que tienen la coronita azul? ¿Cómo? ¿Azul y blanca? Eh... ¿Los de Prime? No, 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 no. Los que te... Yo no sé si los suscriptores aparecen. No, a veces se suelen poner ellos mismos el icono. Pero a ver... El suscriptor es... Me dijeron es una estrellita violeta. Sí, pero no te aparece siempre igual, eh. El suscriptor no te aparece. A ver, los suscriptores... Y me dijeron... Alguien me explicó en un momento que al que le sale la coronita blanca en el fondo azul... La espada es el moderado. Cuando sale la espada es el moderado. Ahí está un suscriptor. Pero cuando le aparece... Ahí está otro. Cuando le aparece la... A ver, vamos. La coronita blanca... Vos ya tenés más de 5.000 personas. La coronita blanca es que ellos están suscriptos a Prime. Y que acceden al contenido también. Algo así me explicaron, eh. No sé. La coronita significa que tienen Prime, dice la gente. Gracias, Mic Luca. Y ahí están los... Va muy rápido para agradecer a los suscriptores. Los voy a agradecer. Le mandan muchos mensajes. Le salió el tiro por la culata con el mozo. Fausto TV. Arevar. Gracias, suscriptores. Acá estamos. Cristian Martin 03 allá. Se vino la noche en Positano. Un lugar mágico. La coronita estrella suscriptores. Ahí está. Dibuja Ruiz. Gracias. Va muy rápido esto. ¿Cómo hago para bajar así el chat, Momo? No, lo tiene que poner en slow mode. ¿Lo puedo poner sin cortar? No, lo tiene que poner en moderador. Que ponga un moderador en el... Pero ¿sabes lo que...? Pero un moderador... Ahí hay gente que se puso sola. Yo no habilité nunca a nadie. No, eso no puede pasar. No, pero lo habré hecho de Bobby. Yo sin darme cuenta. Claro. Te pusiste en modo bovino. ¿Qué es lo que es el plato? Una belleza. Pintados a mano. Fatto a mano. Fatto a mano. Sí. Porque se lo tipiaste. Fatto a mano. Muy común en Amalfi. Muchos colores. Lindo, eh. Esto se hace todo en Amalfi. Es como dijimos, lo tenemos. Murano es el vidrio. Amalfi es la cerámica pintada. Positano es el limonchelo. Y el melonchelo. Nunca probé melonchelo. Es rico, pero no es lo mismo. ¿Hay melón acá? Melón es una de las cosas que más comen los tamales. Señores, che, melonchelo qui. ¿Qué cosa? Melonchelo. Melonchelo. No te puedo guardar. Hay limonchelo y melonchelo. La pan es normal. Pue también hay la crema al limón. ¿El meloncello es popular? El meloncello no. Un poco de menos. Es como lo dijimos. Aquí en Cociera, en Cociera, el limón es más. Porque es un producto local. El sorrento, cuando yo vine, en verano, se hacen en las callecitas degustaciones del limonchelo. Te agarrás un pedo que no te lo podés creer porque no te das cuenta. Vas probándolo. Y vas con un borrachín pululeando por la calle. Estaba con mi novio. Estúpido. Estaba con mi novio. Bobina. ¿Se borracharon? No. A ver, sí, medio que sí. Pero ¿qué pasa? Es que vas por los lugares y la gente está tan orgullosa del producto que hace. Que si no lo tomás, medio como que se ofenden. O sea, se dan cuenta. Que probaste el negocio, el de al lado te dice. Eh, probaste el de acá. No va a probar el mío. Probá. Por más que no compres. Tiene mucho alcohol, ¿no? Como más del 20%. Tiene más del 20%. Pero te dan una medida. Es un digestivo en realidad, ¿no? Es un digestivo. Te dan una medida. Pero ¿qué pasa? En una noche me había tomado 10, 12. Porque eran 10, 12 negocios. Muchos tienen elaboración a la vista. Volvería a ver. No lo elaboran. Por eso tiene mucho tiempo de estar asentado. Pero sí te muestran los tambores donde lo hacen y demás. Entonces, ahí probé el melanchelo. Que es color rosa. No sabía que existía el melanchelo. El melanchelo es de color rosa. Pero es a la pana ese. No es como el lemonchelo. El lemonchelo se puede hacer a la pana o normal. Gran boca. Gracias. Acá dice uno a Naye. Bloqueado por Bobby. Atiéndanlo. A los que puse como moderadores. Que la verdad no sé cómo lo puse. Bloqueen a los que digan palabras imbéciles. A Matt Tatop. Gracias. No, no, no. No, no. Podés decirle eso a la gente. Sí. Ahí está otro bloqueado por Salamín. Ni Nasi, ni a Naye, ni a Naye, ni a Naye, ni a Naye, ni a Naye. Y todas esas cosas pagadas que dicen. No, no, no. No podés decir nada así. No podés. No podés. Pasa muy rápido. No llego a saludar. Soy medio tontón yo también. Escuchame una cosa. Pará. Eh... ¿Vos vas a comer algo acá? Le dijimos, nos vamos a cenar entonces lo de arriba. Esto es un tentempié. Un tentempié va a montonar. Pero igual acá me tiene que sacar con helicóptero. Hay 15 pillos para arriba. Pero vos sos boludo. Te lo estoy explicando desde hoy. Llega el auto aficionado llegar el auto. Hay una calle. Hay una calle que está... Creo que es la primera que subís. Sí. Viste que Positano... Amigos, les comento. Positano tiene una entrada y una salida. No es doble mano. Entonces vos entrás por abajo y salís por arriba. Entonces Positano hace así. Tuki, 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 tuki. Vuelve a subir y vas para Malfi. Sí. Dale ahí. No, ahora vas a caminar. Porque te paraste en la explicación y no sabes dónde te voy a buscar. Arriba la pizza marguerita. Es cochicuase. La pizza de mozzarella en Italia es pizza marguerita. Esto es una pizza marguerita. La pizza bien simple. Gracias. Con un poco de basílico. Margarita, ¿por qué? Por la reina Margarita. Pizza es de Nápoles. ¿Qué dice la...? ¿Qué le pasó? Ay, me... Me dicen... ¿Estás streameando con un pescador? ¿Qué es una gracia? Decime acá... Escuchame. ¿Cómo fue la pesca del día de hoy? ¿Qué sacamos? Pulpete. Esa risa desmedida es... Es medio de bobby. Es medio de bobby. Comé y cerró el culo. La pizza margarita, pizza de mozzarella. Bueno. Simple. Piato... Plato... Clase trabajadora, eh. Los italianos, bien finita, bien crocante, bien fresca. Barata. Si come la cera la pizza, eh. Nunca a mediodía. La pizza se mancha la cera. Después de un buen día de pesca... Ahora acabamos temblando. Una margarita. Pero esos son tus amigos que hacen chistes ahí. Tus amiguitos. Eh, pescadores. Jejejeje. Se ríen de ustedes, ¿no? Jejeje. Que bobby. Jejeje. Se ríen. Jejejeje. Se ríen así de esas risas fuertes, ¿no? Hablá, contestá. Es lo que me imagino... No, no. Te imagino bajando el barco. Con la pesca al día. Dejando la retirada ahí. Vamos a comer una margarita. No. Está muy caliente esto. No pensé que estaba tan caliente. Pizza margarita. Muy simple. Finita. Margarita por la rey. Reina Margarita. Plato que deriva de los griegos. Con el plato... El pan pita. Y después pizza. A ver. Hay un suscriptor ahí. Gracias. Saludos de Mar del Plata. Agradece. Agradece al suscriptor y por la pesca del día. ¿Cuánto siguió Masablo? Cinco. Para Momo que dudaba de mi italiano, ayer entrevistamos a... A Lorenzo. Lorenzo Isigne, el italiano. Habla muy bien italiano. Aprendí italiano con el pizzero Giuseppe y la farola de San Isidro. ¿En serio? Después tuve una novia de chico, Susana Lanzuolo de Arezzo, que estaba más loca que todos. Con el que perfeccioné mi italiano. Mi italiano. A esto le falta que el frío me quedan estos huevos. Me voy a guardar la foto del pescado. Un gran saludo a toda la gente de River Plate. Campeones. Estamos festejando. Un gran saludo. Una buena manera es doblar las dos porciones de pizza para no quemarte y le entras así, como un sándwich. En Twitter explotado por el stream de hoy. Explotado. Le debo agradecer a toda la gente que... Mirá. Una captura de la señora. Qué gente cálida, eh. Qué gente que se nota de que tienen corazón. En 5 minutos en ese restaurante armamos un defalco. Estamos en la cocina mirando el paquetón. ¿Vos viste lo que dan esos paquetones, boludo? Fuera de joda, eh. Solamente ni gueta. Y si vino esa noche pomos con un pedazo... No. Tomá, ni. Sí. Tres días para ser parte. Tiene que descansar. Tres días. Italia es el país número uno de comer. ¿Consiguimos en eso? Con España. Italia y España. En ese orden. Acá está uno que manda escudos de boca. Felicidades. Una pizza margarita en este que es un lugar turístico este. Vale. Catorce euros, pero... ¿Eh? Catorce euros, claro. El otro día, pará. El otro día, cuando estaba muerto de ambas de la noche, con el aniversario de la muerte de Diego, el que me mandó la pizza... Tres con cincuenta. ¿Cómo es? Tres euros cincuenta. Estamos comiendo con el mar detrás de nosotros. Promedio, nueve euros una pizza margarita. Nueve, ocho. Tiene que estar seis euros. Una pizza, depende del lugar donde vaya. A Portalba, por ejemplo, lo voy a comer. A Portalba y comes la mejor pizza de Napoli por ocho euros nueve. ¿No es de Amikele? No. De Amikele está bueno. Es muy buena. Igual los de Amikele son cancheros, ¿eh? Se los comió el personaje a los pizza de Amikele. O que se firmó ahí comer, amar, vivir, no sé qué. Es Sandra Bullock. Son muy famosas. Entonces se hacen Margarita y Marina de la mano. el domador de Bob y Saludos de Córdoba gracias por la suscripción, ahí se le anotó uno Momo paga la cuenta no, ahora me parece que voy a pagar yo porque pedí yo a la pizza Momo no quiere comer quiere guardarse para la cena que promete ser especial la cena, ahí arriba ¿cómo se llama? Fornoli encima falta una banda para eso yo quiero streamear desde allá ¿desde dónde? al Corrento pero vamos a ir a comer ahí o no o vamos temprano si querés, vamos antes yo lo que digo es streame acá, armá vos el plan yo hoy tengo libre, es mi único día libre en 10 días porque después arranco para mí el lunes, mañana estamos en y es bien Napoli Lazio con la ceremonia de la estatua de Diego la inauguración de la estatua el lunes nos vamos a París y ahí volvemos al Tour de France un lugar soñado un lugar en el mundo un lugar favorito donde más te gusta el lugar donde trabajo succionarle el miembro masculino a los sucios a nadie es el lugar de trabajo y está el balón de oro no tenés la menor idea de lo que es pero bueno y te gusta lustrarle los balones de oro que le cuelgan a todos los suciosos a los parísimos son jugadores de fútbol a los parísimos vamos a Francia y vamos a entrar con el Paris Saint-Termain lunes balón de oro y vamos a salir todos los días con la Nación Más y todas las noticias de la pandemia esto que estamos haciendo como para mí es refrescante divertido los números están subiendo pero la verdad todavía no cunde el pánico restricciones la gente que va a viajar o que va a viajar de un lado para el otro por el momento no creo que haya restricciones contra los viajes porque hay que estar vacunado las restricciones van a ser más a nivel doméstico y van a ser en invierno y ya estamos en invierno entrando entrando estamos esto que va todo acá pero sí ahora se viene estamos en el fin de noviembre sí principio de diciembre ya viene el invierno que vendrá a ser 11 y no ¿qué día cambia? diciembre 11 de diciembre 11 de diciembre creo que sí por 20 20 de noviembre no, no, no verano no es 11 de diciembre por ahí ahí está 21 de diciembre es verano en Argentina en Argentina entonces acá es invierno en el 21 va a haber restricciones a nivel doméstico de acuerdo a los países ¿qué pasa en la Unión Europea? ya lo explicamos varias veces Alemania se viene complicado se viene complicado pero porque Alemania está en el medio entre Europa del Este y el Oeste fronteras abiertas en la Unión Europea y bueno circulan todos esto que dicen del nuevo del nuevo variante hay un caso en Bélgica pero ya está circulando a ver los amiguitos de Momo mandan mensajitos y se ríen ahí me pone un amiguito que no tiene nada que hacer ya me puso en un barco como si fuera un pescador y se ríen ahí está sacando las sardinas del día se ríen los amigos de Momo los grupitos como viene la pesca no se llega a ver que lástima grupo bovina que hace bovinadas eso es una bovinada y Reince eso es una bovinada también se ríen están cogoteando acá la señora acá está el señor muy joven con la señora así que va muy joven a Cristian Martin 0 3 Cristian C-H H Cristian Martin 03 en Twitch en Twitch y también en Instagram ¿no es Fredo? Sí, no yo vi en Inglaterra ¿por qué no es Fredo? Porque no bebo la vida Ah, es un poco de vino rosa Sí, ahora se le acerca el marido y le dice la quiere ¿no? ¿el marido? No, no, no Ah, el barco Un amigo Un amigo, señora Un tifoso Ahí el señor italiano la toro la italiana la rincona Mi marido le scalda la testa Le scalda y calentar Le scalda Le scalda Le scalda Caliente 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 Riscalda Caliente No, no Lei no es caliente Yo le scaldo Ah, no Ah, no Ah, no Ah, no Es la pasión Napolitana No, no No, no Brasiliana Brasiliana Va Ven Ven aquí Ven aquí Ahí viene una brasileña que vive acá Ahí voy Ahí Suiza ¿Tú lo bien? ¿Tú lo bien? ¿Tú lo bien? ¿Brasileira, sí? ¿De dónde en Brasil? ¿Tampoco? ¿Paulysta? ¿Corinthiana o Paulista? ¿Corinthiana? ¿Corinthiana? Sí Amigos, hay que explicar el fenómeno que está sucediendo Las mujeres siempre tuvieron atracción por los marinos Es una leyenda, es místico No tengo como explicar a vos, disculpa Siempre hubo una atracción histórica por toda la mística del barco ¿Tú, argentina o gente buena? ¿Es diferente? ¿Es diferente? ¿Es diferente? ¿No es gente buena? ¿Es diferente? No sé si gente, pero... ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Argentina, país de futebol Brasil, país de samba, cannaval No es futebol, campeón de América del Sur ¿Vos siempre está campeón? No, brincadeira Yo, falo un poco de portugués De andar en férias a Florianópolis Sud de Brasil Sud, morir, 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 morir Crianza un poquito así Rock in Rio, 85 Festival de rock, música en serio Easy, easy, Iron Man ¿Va? Un saludo, eh? No te faltas Tomate Cambio de idioma, así como... Como vos cambiás el plumífero de color Te lo... te lo... Buenas tardes Buenas tardes, señora No, 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 va, va, señora ¿Alora? Sí Yo habito por acá... 20 años Apareció una señora que dice que hace 20 años vive acá Sentite No, y se llamó argentina Y habla piano piano No, 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 te llamo en español Yo hace 20 años Ah, es argentina Sí, se escuchó... Escuchame Ah, cambió Y bueno, se hablaban italiano Le mandaron una foto al stream Y yo... Vivo acá nomás Puedo hablar malamente Hable como quieras Acá, mire, hay dos Twitch al mismo tiempo Ok Es como una transmisión en directo Ah, ok En este no se dicen malas palabras ¿En ese? Y en la cultura larva del... Sí Pero bueno, como estamos juntos Acá se puede Métale En el mundo vikingo no En el mundo vikingo no Él es un pescador muy reconocido en Argentina Y está... Eh... Haciendo este luchillo Está jodiendo Descasa Brincadeira Brincadeira es broma en portugués Y le agarra en esos ataques de risa Se llama la isla de cultura Bobi Usted se hace mucho en Argentina ¿No? No, yo voy todos los años Dos o tres veces O sea, tiene que fumarse esta cultura nueva Pero tengo humedad Y me llama mi sobrina Sí Y me dice ¡Ay, Dios! Te lo pido por favor Andá a sacarte una foto con Nomo ¿Sí? No lo sabes, claro Es nombre, sí Sí, bueno Fabián, Fabián Bueno... Perdón ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Viste, a mí me hablaste de Susana Susana Ginelli Claro De Guandanara Bueno Un saludo a Guandanara Él sería... ¿Usted se acuerda? En Argentina estaban los susanos Claro Él sería una especie de susana Qué malo No, no creo No creo Hay que... Me calienta, eh Hay que adornar Hay que adornar un poco Porque Pasa que vino con olor a pescado Entonces Soy pescador Soy pescador La pesca del día no fue buena No Mirá Y no, no podamos por el tema Que mi marido Es pescador Pregunta por tu propositado Y toda la cumpiera Quien es para vilo Y te van a decir La pesada La pesada La pesada La pesada Y no te lleva a pescar Porque hay marmo vivo Y si no, te llevaba El buen pescador pesca en cualquier mar Me dice Sí, pero él ya no tiene la edad Pero cuando era joven, sí Sí Como el buen jugador Juega en cualquier cancha En cualquier poca O sea, su sobrina Llamó a la Argentina Para decirle que está Momo Y uno más Que soy yo Que está Sí Y me dijo Tía, te lo pido por ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama su sobrina? Catalina Catalina cuánto? Catalina Juarros Catalina Juarros Sí, sí Sí ¿De dónde es? ¿De dónde es? Eh... Allá, ¿de qué parte es? Viven en... No... No... Hijo de la pesada Sí Ajá ¿Algún gremio? ¿Un sindicato? No... No... De la camorra No... Eso es de acá De acá tenga cuidado Porque... Acá... A ver si aparece Momito flotando por el Mediterráneo No... No te avisan, eh No te avisan, chicos Ahí vamos a dar una foto para acá Miren, yo le saco así, miren ¿Pero quiere foto con el famoso que es Momo? Los tres Los tres Los tres, dale Mira Y ahora te hago un videíto Un videíto Y te pido, por favor Catalina Juarros Catalina Juarros Sí Verá Usted sabe que él cobra por los videos, pero que le hace una gentileza No, nunca cobré un peso por mi No, no, no No, no ¿Volvé? ¿50 metros? ¿50 metros? ¿Así? Que vive acá, señora Es lindo que viene en Positano Cierra la calle Tenemos los departamentos ¿Nos podemos quedar ahí? Lo que quieran ¿Dónde están? Estamos en un lugar No, no, en Massa Lubrens Ah Pero aterrizamos ahí No es feo Es lindo, pero es lejos Es lejos Es un poco incómodo Porque yo veo al peluquero a Massa Le puedo poner el teléfono Lo que quieras La señora acaba de invitarnos en los departamentos Y cuando Momo se enteró que nos perdimos Quedarnos gratis casi se le va al año No, no, me sirve mucho para Para volver al año que viene Catalina Juarro Catalina Juarro Cata, te mando un beso muy grande Gracias por bancar Está acá tu tía que no sé de dónde salió Apareció Vivo en Positano Hace 20 años Y bueno, la verdad que no lo puedo creer Pero te mando un beso muy grande Gracias por todo Te quiero mucho Ahí está Ahora yo, bueno Catalina Yo soy Cristian No conocías mi nombre Vengo más del mundo de la televisión Y de la pesca Estoy acá haciéndole guardaespaldas a Momo Para que los italianos no lo maten Te mando un beso grande Y nos vemos o en ESPN O en La Nación Más O en los streamers En carne con camarón Le falta decir Pero bueno Chicos No los molesto más Y te paso ¿Dónde si puedo ahora pasarte? Sí, sí Pásele Espere, anótelo usted Escríbalo Porque si no la van a Se va a filtrar Acá estamos Momo Como ven ahí está garroneando Para quedarse gratis El próximo viaje a Positano Un capo Fabián Un capo Fabián Bueno, la gente Que dice Fabián Dice, está Momo con otro más Que no sé cómo se llama Fabián Fabián es el nombre más feo del mundo ¿Y el que se llamó? Sí Le va a aparecer un número de España Pero no es el mío Acá está Momo Garroneando Andrea Positano Que invita a Momo a los departamentos En Positano Si este encuentro llegaba un día antes Cambiaba la vida de Momo Pero bueno Ahora te voy a mandar un whatsapp Y te va a quedar mi teléfono Ahí Pero te va a quedar el mío real Porque tengo dos chicos Que no son de acá Ahí está Momo Que no quiere pagar los datos Del teléfono tampoco Gente, los dejo Coman, relajen No, por favor Igual aterrizamos como comandos La próxima vez Te hago una consulta Pará porque nos viene bien Andrea Yo le tengo que venir a buscar al pescador Tengo la máquina arriba ¿Cómo lo puedo llevar? ¿Arriba en dónde? No En el parking ¿Cómo se llama el parking? ¿Hay un restaurante Fornaroli? El Fornilo El Fornilo Al lado del Fornilo Sí Yo tengo la máquina Tengo que bajar para buscar a él ¿Por dónde lo puedo buscar? Bajar Es una sola calle con un centro único Sí, pero es cuando tiene que subir Y ahora vos subís y está Salgo de acá Llega hasta acá la máquina No, tiene que haber una escalera No, tenés que hacer la escalera La iglesia Y siempre arriba Acá abajo No llegan los autos Por eso te decía que hay que subir por menos un poquito Sí Pero es un poco Bueno, piano, piano Despacito Tengo un problema de rodillas Bueno, pero le voy a meter dos ¿Ya no llegan los autos hasta acá? No No, por eso los divinos de Positano Que no es Amalfi Que no es nada ¿Cuánto? ¿Hasta la iglesia tengo que subir? La iglesia y un poquito más ¿A la iglesia tampoco llegan los autos? A esta iglesia de acá abajo Que vos ves acá la cúpula No 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 Y ahora con la oscuridad Está muy ligada Pero hay luz Está muy dulcecita de la narra Sí Derecho Para arriba ¿Ok? Bueno Chicos, se la pasen lindo Gracias Que se diviertan Y bueno La felicito por vivir en un lugar tan lindo Ah, no Gracias por todo La semana que viene lo tiene de vuelta acá Momo No hay problema Estoy acá Estoy acá Un gusto, chau Chau Ahí se va la señora Se colgó el stream de Momo Seguimos acá 9.400 tengo Momo Ahí se engancha la gente Se le cayó el stream al Momo Ahí está restableciendo conexión Yo vengo acá a la guerra con una cuchara de madera Y... funciona Momo tiene... Está conectando de vuelta ahí Una luz fantástica Estamos en la noche de Positano Nos clavamos una margarita Che, ¿cubrí Fórmula 1? Pregunta uno ¿Ves algún auto acá? ¿Bobina? Carrera de camellos La Fórmula 1 tiene su equipo en especial Juan Fossaroli y todos esos Que saben mucho más Yo no sé distinguir un Fiat de un Torino Esta mierda que tengo se conecta al wifi de este teléfono Porque es una bosta Momo hace streaming mandando un teléfono a otro Vuelve por arriba, baja por el cable ¿Están en Claromecó? Pregunta uno No, en Las Torinas, Bobby A ver, me tira eso de que se conecta y lo voy a terminar reventando contra la pared Los amigos de Momo siguen mandando mensajes y fotos Y photoshops conmigo de pescador Yo me estoy metiendo de a poquito Conociendo así de arriba la cultura bovina Y veo, aprendí mucho ya Con Momo convivimos muy bien Pone la gente Se escuchan las campanas de Positano 11.300 Sube los números, Momo Yo tu conexión, sube los míos Creo que te voy a aplicar un correctivo Para que cortes así, me sube La cultura bovina tiene cosas Nuevas para mí Por ejemplo, manejarse en joguineta Por las calles ¿Tenés ojos azules? Pregunta uno No, no Blanco, soy albino La dupla del año No, acá Momo me está llevando de la mano El Bobby soy yo en esto ¿Estás en Italia? No, en Chicoeslovaquia Bobby En Noruega pescando ¿Es de noche? No, se cortó la luz Bobby ¿Jugás al truco? Sí, juego ¿Qué tiene que ver? Vamos River, claro que sí Qué bueno que ¿Sabés qué? Me parece que el que se enganchó Como moderador Sin que yo lo autorice Pero Tiene que desbanear A la gente que no dice tonterías Y tiene que ser educado Banea a los que dicen Anash, Anash Y todas esas tonterías Pero Ahora no me salen más Los bobinas que ponen Hacen dibujitos con las letras Momo Eso me Me da mucha felicidad Que no aparezcan más Se ve que los banearon No, deben haber puesto un comando ¿Tenés un gorro? Me preguntaron No, no, no Me pinté la cabeza de negro Está llorando mi sobrina Está llorando la sobrina de la señora Se emocionó Por el mensaje de Momo Está muriendo No, que no se muera señora Ahí vuelve la señora Se emocionó A aquel de amarillo Ese de amarillo Es el personaje, el pescador Se emocionó Ahí viene el marido de la señora Caliente Porque Momo dijo Es el fin del Momo Se viene el fin del Momo Lo vienen a justiciar Los agentes de Positano Ahí viene el pescador A justiciarlo a Momo Vayan despidiéndose Momo aparece flotando En Ciudad del Cabo Señores Buonasera Buonasera Piacere Alpe, ferma Venga qui La mano dritta Questa qua Tutto posto? Sì 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 La prossima volta Ti diceva Io mi piace pescare Mi piace peccarico Mangio tutto Bravo Tutto e molto E molto Finalmente Qualità e quantità Finalmente una persona dritta Devo partigiare il mio viaggio con questo topolino Perché La prossima vez se lo insegniamo Por eso Che vuelvo Si Ritoneamo Certo Certo E me fa molto piacere Anche noi Questa è una La Italia per l'Argentina Come un'altra casa Sì Infatti Argentina è bella È bello o vive vicino al mare? E la vita del Io non posso tardare No se cansa del mare? Mai No Mai No se cansa del mare Nunca Dice il signore Miren Pescador italiano De la vieja guardia De la vieja escuela È il mio primo amor Vieni un poco da qui Sino non lo vediamo Sì Le piace Il pescatore inizia il giorno presto? Eh dipende Da un'orario normale La quattro Quattro e media Il pescatore arranca lì A quattro e quattro e media A normale Anche a medianotte Anche Anche Dipende dal tipo di Tanti italiani In questa zona dell'Italia È andato in Argentina È andato a Mar del Plata In realtà Di Stato A Stato Sì C'è gente De Braian Che sorrere Che tuvo Mar del Plata Il signore pescatore italiano? Si Porque vos sabés Viacere Viacere mio Topolino Topolino Fa una letra El apodo del momo En Italia Es Topolino Que ratoncito Escuchame La vida es una E passa presto Ahí viene la lección El señor pescador Le está enseñando Que la vida es una El momo Es Topolino En italiano Y el señor Lo llama Topolino Quanto sei giovane Quanto sei giovane Quanto sei giovane Quanto sei la vita 31 31 Come sei se è blumifero in italiano Ho 31 anni Hai 31 anni Lo facevo più giovane un pochino 28-29 Sto bene Non sono come quelli di lui I capelli Non sono come quelli di lui Con questo capelli cos'è? Con estos pelos De blumas Si ma Hoy il mondo è cambiato Fracciando questo colore Capelli A me no importa Lo importante Che te levanta La mañana Vedi il sole Dici il signore Grazie Sono vivo Escuchen Escuchen Para una lección De vida El señor El momo Piensa que la vida Pasa por los datos Del telefono Y el señor Dice que Levantarsi cada día Y ver il sole italiano Agradece Coincido Grazie Sono vivo Grazie Busca il lupo Busca il lupo Busca il lupo Buona suerte En italiano Grazie tesoro Forza Crepi lupo Forza Italia Forza Argentina Los esperiamo sempre Bravo Ci vediamo Ciao Buona cosa Buona sera Buona sera Buona notte Se va i los italiani Continuare A noi La gente pregunta Por il topolino Arriba Subito La llega Ahi Los italiani O los divinos Que es el Cosco Awards Me pone Que no se El Cosco Awards La entrega de premios Premios Por que le dicen Awards En ingles Awards Awards Premios Momo Tiene que ser El streamer del año En Argentina Fácilmente Se rompe el lomo Argentina Eco No se Queen streamer Ven señores Maradona Maradona Ah Chin Maradona Una foto Si Amangato da qui Maradona Si Ahí viene el señor Ahí viene el señor El restaurante al lado Con la foto Del grande Maradona Del grande Maradona La gente Mirá 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 Joven Diego En el 86 Está manchando qui Siempre No qui No qui De irse para México Fue una promesa Dice Vengo con la Copa del Mundo Dice que Diego les prometió Vuelvo con la Copa del Mundo En los factos En los factos Y volvió Y volvió Diego La cantidad de gente Que tiene cosas de historia Fotos Con Diego Es realmente sorprendente Juan Y La Duel Jorni Ha estado El primo año Sin Diego Si En los factos Si somos Oye Journalista Alkerui Del trabajo De la media De la streamer Siamo venimos Para hacer Esto ¿Estás a Napoli? ¿Viste andando? Si Al quartier de España Eh Bello Si Ho visto Que hayan Tantos argentinos Y napoletanos Que están Insieme Tifosi Si 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 Es un poco triste La voglia De recordar Con Un alegría Certo Es una leggenda Como era lui Gracias Gracias La gente Se acerca Con el cuadro Del Napoli Diego Historias Fantásticas Yo no se El momo Desde que vos Cortaste Se me duplicó La cantidad De gente Te voy a empujar Al mar Viste El momo De Diego De la cantidad Mirá El año pasado Cuando murió Diego Vine a hacer eso La cantidad De fotos Que la gente Ponía con Diego Diego Se sacó fotos Con toda Italia Con el cual Fotos Y fotos De Diego Y la cantidad De gente Que agradecía Historias Que Diego Ayudó La mil No sean maleducados Trece mil Ciento cincuenta En mi vida Llegué a esta cantidad De gente Momo tuvo un problema ¿Y no podés Hacer con el otro Momo? Ahora Ahí compré Más datos De ruming De Europa Bueno Se la acreditan Rápido Normalmente Pero bueno Pero bueno Y si no Cortá un rato Momo Y si te enganchás Al whisky Del restaurante No, no, no Creo que es para levantarlo Ahí está Llegan las mesas De italianos A comer Felices Ah Pasa un señor Casi nos quería Manotear la silla Y le clavamos la vista Y la dejó Es la silla Del topolino Casi te manotean La silla Viene la gente A comer Y la gente De los italianos Comer afuera Es una festa Viene la gente A comer Sábado a la noche Ahí está Ahí volvió Me estrimperé Arrancó Momo Arrancó Momo ¿Se te gritaron Los datos al toque? Sí A veces tarda Sí, tardó Un ratito Y tengo acentrado Ahí está Momo La gente Ahí se engancha Momo otra vez Ahí estamos De vuelta El topolino Y el pescador Viste el pescador De topolino El ratoncito Acá seguimos Es realmente divertido Esto para mí Es muy refrescante Hacer un sucio Del trabajo La gente Se saca Mirá Algo habitual Es Los italianos Vienen a comer Y se sacan fotos Siguen sacando fotos El latino Todas las fotos Son comiendo Y el sajón Todas las fotos Son chupando La gente Se saca fotos Cuando está contenta Está contenta Comiendo O chupando Yo voy a buscarla El auto Voy a ir con mi estril Caminando por las calles Vos querés estar acá Te aviso Cuando estoy abajo Pasa que Yo no llego a ningún lado Me quedo a vivir acá No llego a ningún lado No me doblé la rodilla En una escalera Que patiné Casi bajo la escalera Si nos depositáramos La pantalla roja Había unas escaleras Que eran tremendas Espinadas No llegan los autos Yo pensé que llegaban Los autos acá Pero ¿Cómo hacen Para las entregas? ¿Quién es para ver? Ahí te estoy buscando No puede ser Que no lleguen los autos No puede ser Tenemos Que ir para Tienes que ir para la izquierda Le voy a decir a la señora ¿La señora dónde está? ¿Estás comiendo acá? Tienes que ir para la izquierda ¿Cómo entregaste las entregas? Acá boludo Mirá Prestá atención Porque te lo buscás por acá Acá No, no llego Ni al helicóptero Boludo Estos son Doscientos metros Doscientos escaleras No, boludo No es tanto No hay que tener Que subir toda la montaña Acá yo ya estoy bajando El auto No prestaste atención A lo que dije hoy El auto lo tenemos arriba No te voy a hacer caso A vos porque no sabés Le voy a preguntar A la señora El auto está acá ¿Podés prestar atención A esto? Gobina El auto está acá Ahí Al lado de este parking Todo eso es Entonces yo tengo que agarrar El auto Estás hablando Sin saber Voy a preguntar A la señora Preguntar a la señora ¿Cómo hacen las entregas De este restaurante? Que saben cómo Dónde dejamos el auto Quedé varado acá Como una ballena De Greenpeace Yo te voy a mandar La ubicación Te voy a mandar La ubicación Cuando esté con la máquina No hay otra oportunidad Y voy a ver si llego Será un miráculo Un miráculo El tema es Dónde dejo el auto Me trago su vida En la iglesia En el playón En el playón de la iglesia ¿Qué iglesia? No se puede entrar En la iglesia Con el auto La iglesia está dentro De acá de Positano Al lado de la playa ¿Está la señora? ¿Se fue? ¿La señora argentina? Quedamos varados En Positano Para siempre Me van a tener que sacar Por bote Encallado como una ballena Como Momovidic Quedé acá Yo voy a ir caminando Bajé 15 pisos Por escalera No puedo subir Pero ni 3 Ahora pues Me doblé el tobillo Me patiné Te dejo el paraguas Momovidic Me deja el paraguas Y se va a streamear Y me voy a buscar el auto Es como un muscardón Se mueve Yo me quedo acá Y quedé varado En Positano Así que a partir de ahora Mi casa es acá ¿Estás en inglés? ¿Estás en inglés? ¿Estás en inglés? Hola, ¿cómo estás? ¿Estás en inglés? ¿Estás italiano o en inglés? No, no ¿Estás en inglés? Señora de enero Aquí vivo en Inglaterra ¿Estás bien? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Me gusta ¡Suéllate! Esto es francés en inglés mi padre del señor abrió el restaurante Pepino Giuseppe en italiano Giuseppe Pepe Pepino bueno amigos vamos a arrancar a caminar en italiano o en inglés en italiano él va a prender la macchina que hemos dejado abajo al restaurante El Fornilo pero yo no puedo ir él viene a buscar aquí ¿Dónde podemos ir para ir más cerca del restaurante? ¿No llega aquí? ¿No llega aquí? ¿Cómo se hace para ustedes? ¿Cómo se hace para ir más cerca del restaurante? ¿Cómo se hace para ir más cerca del restaurante? ¿Puedo 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 ir más cerca del restaurante? ¿Sí? Pues un restaurante Yo quiero que le pague más cerca del restaurante Se fue el Topolino a esprimear, a pululear, a dar vueltas como una ardilla. Yo me quedé acá. Vamos, la gente va a hablar. Se fue el Topolino, sí, se fue. Él va pululeando ahí con su maquinita. Me dejó el paraguas, el ombrelo, el ombrelo. Y yo estoy acá. Vamos a aprovechar para hablar con la gente. Ay, pasa otra señora más. Pasa el novio o el amigo. Gracias a todos los que se suscribieron. Se fue Topolino como una mosca a volar, a pululear. El momo se perdió en la oscuridad. Sí, nunca más lo vimos. Una lástima. Yo creo que me quedo de vivir acá en Positano porque hay que subir 15 pisos por escalera. Me niego rotundamente. Saludos para todos los españoles, claro que sí. Qué rinda es la música flamenca. Me encanta Andalucía. Me encanta la historia de Cristóbal Colón que ya la contamos en algún stream. La verdadera, eh. Desde Huelva lo hice, Puerto de Palos. El momo se fue a agarronear departamento con una señora argentina que apareció emocionada. Y el topolino, buen dato, la gente clara. El topolino se las tomó sin garpar. Me pago yo esta. Igual yo me le entré a la pizza. Está el mar acá. Los bajos de los pescadores. Esto que están ahí, calienta el ambiente. Se perdió momo por las calles de Positano. Una lástima. Un buen muchacho, juicioso. Perdido. Acá me preguntan si me gusta Sinatra. No me gusta Frank Sinatra. Preguntale cuánto paga de gas. Es una estupidez. Positano es en la Costa Amalfitana, sur de Napoli. ¿Te gusta Duki? No sé qué es Duki. ¿Te gusta Cheguen? No. La gente me pregunta la música que me gusta. Ya lo dije. Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple, Iron Maiden, ACDC. Hasta ahí llegamos. Un poquito más. Motorhead. Por ahí algo de Metallica. Un poquito de Megadeth. Y hasta ahí llegó. Pink Floyd no me gusta. No me gusta nada nada más. Los Rolling Stones un poco. Pero no es lo mío. Metal clásico británico. Odio Guns N' Roses. Odio Axl Rose. Me parece un payaso. Insufrible. Verlo Axl Rose cantando con ACDC. Con la pierna enyesada desde un sofá. Fue de las imágenes más duras que había en mi vida. Pero lo explicó Angus. 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 Que lo habían hecho por un tema de emergencia. De que ya estaba reservada la gira. Los italianos miran. Están comiendo. No entienden nada de lo que decimos. Ven que hablamos español. Le entienden un poquito. El chaqueño para el vecino no me gusta eso. Rush tampoco. El auto favorito es el Hummer. Me gusta el Hummer. Se retiró de la Fira de la Rodríguez. Un grande Maxi. Lo conocí muy bien en Liverpool. Donde jugó y jugó bárbaro. Gran recuerdo del juego Maxi en Liverpool. Porque es el club más grande de Inglaterra. Los Beatles no me gustan. El Topolino se retiró sin abonar la cuenta. Así que la voy a pagar yo. Pero bueno. Él tomó un cappuccino. Yo otro. Y yo le entré a la pizza Margarita. Rubén Rada no. Momo desapareció. En la oscuridad de Positano. Un muchacho juicioso. Mucha gente se enganchó. La verdad nunca estuve tantos. Ahora muchos volvieron con Momo. Ahí llega gente. Vino un italiano en remera. Se hace el canchero. Está fresco. Saca pechito paloma. Ahí es el mar. Claro. Le pregunta a la gente. Si es el mar. No. Es una pileta. Ese es Bordeaux. Trepó a 17.000. ¿Cómo trepó tanto? La verdad que no lo sé. No sé qué está pasando. 17.000. Es un récord tremendo para mí. El host del Momo. No. El Momo me hace subir los números. Piola el Momo. Ahora que no está. Vamos a contarle cómo fue realmente la convivencia piola. Divertido. Espontáneo. Humilde. Labura. Se mata por llevarles un buen contenido. Patrulla. Camina. Se moja. Se patina. Se cae como un Bobby. Se vuelve a parar. Le mete garra el Momo. Mi película favorita. Rocky IV. No me gustan los Gans. Detesto los Gans and Roses. Detesto Axl Rose. No es lo mío. De Argentina. Riff. La banda más grande de la historia de la música argentina. Y Papo Napolitano para mí es el músico más influyente de la música argentina de todos los tiempos. Pero es mi opinión. Humilde. El string del Topolino se cortó porque estaba desesperado. Se le acabaron los datos. Pero ya lo solucionó. ¿De qué signo sos? No creo en esas pavadas. Nací el 7 de octubre. Creo es Libra. ¿Te gusta el cuarteto? No. Lo detesto. ¿Te gusta la cumbia? Tampoco la detesto. ¿Te gusta el reggaetón? Tampoco lo detesto. ¿Eso es fuego? Pregunta uno. Sí, es un fuego que es como una estufa. Que alienta para la gente que se sienta afuera. Muy lindo el ambiente acá. En Positano. Deporte favorito del rugby. El judo. El levantamiento de pesas. La lucha libre. El fútbol. El handball. Me gustaba jugar handball. Me gustan todos los deportes. Hago un poco de fierro cada tanto. Ahora tengo que estar... Estoy trabajando. No tengo mucho tiempo. No me gusta bailar. No me gusta el pop coreano. Hay una pregunta sin más cara. Hay que ser pregunta de Bobby. Tengo 50 años. No fumo. Nunca fumé. Rata Blanca sí me gustaba. B8 también. Charlie García también. No me disgustaba Charlie García. Los twists me gustaban. Era gracioso. En algún momento había una canción de los abuelos de la nada. Pero era chico. Juega de 1 o de 3 al rugby. En la rodilla tuve. Tengo artritis. La rótula. Año forzando lesiones. Me gusta Iron Maiden. Claro que sí. No sé si lo nombré antes. La actividad de los Pumas. Van a mejorar. Tengo mucha fe que van a mejorar. Apoyo siempre a los Pumas. Y a la War. Esté quien esté. No sé qué es Almafuerte. Es un barrio. Es un grupo. No lo sé. Pero bueno. Porque no estoy tan metido. Hermética no. Empezá a subir. Me manda el Momo mensajes. Bueno. Voy a cortar. Porque voy a empezar a subir hacia. Hacia las plazas. Para encontrarme con Momo. Para salir de Positano. Que es complicado. Voy a pagar la cuenta. Porque voy a tardar un rato. Momo. Desapareció el Topolino. Se suben escaleras. No sé. La verdad que para llegar acá fue un complicado. Que lástima cortar ahora que tengo tanta gente. Me mando con la luz. Tengo una luz. Ahí viene el señor Black. Que es el dueño. Un grande. Que piolas que son los italianos. Como los bancos. Son divinos. Ahí el señor Black viene con un plato con algo. No sé qué trae. Es un grande el señor Black. No sé qué trae. Zeppola de Natalia. ¿Cosa? ¿Cipola? Zeppola. No sé qué trae. Prova. Prova. Ande. Un buñolito frito. De zucchero. Sí. Zeppola de Natalia. Tipico dulce de Natalia. Tipico dulce de Navidad. Natalia. Navidad en italiano. Piace. Señor Black. Parla conmigo. Conto que voy via. No, seguro. No me quiere cobrar. C'è due cappuccini, una pizza con el rito. No. No. No me quiere cobrar. No. No. C'è un collegamento a diretto. 13-14 mil en directo de Argentina es una tecnología nueva que se llama Twitch para hacer un conectado en directo en calidad, buena calidad y este es todo el mensaje de todos los argentinos no me quiero cobrar el señor Black ¿sí? ¿sí, seguro? gracias, gracias gracias, es grande no me quiero cobrar saludos, chau, chau los italianos están comiendo contentos un grande, espontáneamente es así el cariño que tienen por los argentinos en esta parte de Italia es indescriptible voy a tratar de arrancar a pie de pasito si no llego me quedo a vivir en Positano miren aparte de que son los platos She Black se llama el lugar lindísimo voy a arrancar a ver si encuentro al Momo en la piazza del Mulini no sé qué no sé, voy a seguir la calle hasta que lo encuentre a Momo voy a intentar ir por la calle más que por las escaleras un desafío enorme me siento que voy a dejar propinas, verdad metió el gol voy a dejar un 5 de propinas exactamente para el chico ucraniano que nos ha entendido dar entrada alguien metió un gol y festeja que partite salernitana o no alguien festejó un gol y los de la cocina festejaron y los de acá dicen no, es una piccola escuadra un equipito chiquitito gol de Atalanta Atalanta Fato choca Atalanta la gente no quiere Atalanta mañana juega Napoli y Lazio y es lo que a todo el mundo le importa Domani, Napoli y Lazio la seda ellos son argentinos de la Argentina la Argentina